La gracia, la paz y la misericordia de parte de Jesucristo, el Señor y de Dios nuestro Padre, estén con todos ustedes, esperando que sus familias y amigos se encuentren bien de salud y recomendándoles que se sigan cuidando mucho. Queremos enviarles un saludo y una bendición grande a nuestros asistentes, auxiliares y secretarias que hacen parte de la Universidad EXI, siempre agradeciendo por su labor día a día y recordándoles lo importantes que son. Así como San Pablo en la Carta a los Corintios, en el capítulo 12, que les invito a meditarla, nos dice que nosotros somos parte de un solo cuerpo que es la Iglesia, así también podemos decir que ustedes son parte de un solo cuerpo que es la Universidad EXI y que todos son sumamente importantes para que ese cuerpo siga funcionando y que ninguno es más importante que otro. No puede decir la cabeza que es más importante que el brazo, ni el brazo que un pie. Eso nos lo dice San Pablo. Así que sigan haciendo su labor con mucho cariño, con mucho espíritu de servicio, como lo han venido haciendo y manifestando siempre la alegría y la cordialidad que han tenido. Dios les bendiga.